Porque en un momento dado, el que lució más al final de la rola, porque la rola va creciendo, al final el que lució más fue Jordan, ¿verdad? Y Anthony nada más estaba haciendo el coro. Pero yo, si me preguntaras, si te sirve de algo mi opinión, maestro, yo me iba con Anthony, porque lo siento mucho más seguro. Jordan está como más nervioso, canta muy bien, pero... Sí, cantas increíble. El nervio lo traiciona. Muy bien, ojo con eso, ojo con eso, Jordan, hay que trabajar mucho en ello. Y tomen en cuenta que es una batalla, entonces tiene que ganar el mejor, entre comillas. El que luzca mejor. Hay que salir, hay que salir a dar una batalla, hay que salir a dar pelea. Luis Enrique, su equipo, su comentario, y luego le hago la pregunta. Chicos, han ensayado, ensayamos muchísimo, hablamos de la improvisación, cómo tenía que ser, ajustamos cosas aquí y allá, pero fui específico en algo. Esta música es muy difícil de cantar por varias razones, pero en este caso específicamente, estamos hablando de una canción que es romántica, fue una canción pop. Hay que decir la letra de una manera, sobre todo en el cuerpo de la canción, donde no sonemos a maquinita. Eso es lo que no se gusta, lo que no gusta en la salsa. No podemos sonar tan milimétricamente perfectos a la hora de decir las cosas. Tiene que haber corazón, como cuando se canta un bolero, como cuando se canta una balada. Y eso es algo que no logramos en ninguno de los dos, y se lo quiero decir a los dos, en ninguno, logramos lo que yo les pedí. Por otro lado, Jordan, tienes un vocerrón. O sea, hay cosas que uno puede decirle a alguien, pero tienes que soltarte, hermano. Tienes que abrir tu corazón y darnos a través de tu voz todo lo que tienes por dentro, porque la timidez y los nervios te ganan. Ese ha sido mi batalla contigo. Anthony, a ti yo te siento lo contrario que hay, Jordan. A ti yo te siento que tú quieres esto sí o sí. O sea, con el pecho ahí abierto, si la pones, la pones, y si la fallas, la fallas. Fallaste un par de cosas a la hora de hacerle coro al maestro. Sin embargo, ¿tiene ya una decisión? Le hago la pregunta, maestro. Suerte a ambos. Los comentarios de los entrenadores son para que los pongan en práctica y que trabajen en eso. ¿Sí, campeón? Tranquilo, vamos a escuchar entonces el resultado. Maestro Luis Enrique, para usted, ¿quién gana esta batalla? ¡Gracias! Jordan, tienes que seguir cantando, tienes que abrir tu corazón, tienes que soltarte. Esta vez, yo me quedo con Anthony. Muy bien, Anthony. Perfecto, felicitaciones. Cumplió una de sus grandes metas, llegar a los conciertos en vivo. Muy bien, muy bien. Anthony salió a dar batalla definitivamente. Anthony, 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 Anthony. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta timidez? Así son, lamentablemente ya son muchas veces que he cantado, ¿no? Pero siempre, siempre se presentaban los nervios. Bueno, hay que trabajarlo, eso se puede corregir con mucho trabajo. Pero nada está dicho, nada está dicho. Tú no le puedes privar, y escúchame este consejo, tú no le puedes privar al mundo de ese corazón que tienes. Exacto, exacto, Yannick. Bien dicho. Compártelo, aprende a compartir. Aprende a compartir tu talento. Nada está dicho, la voz de Anthony, perdón, de Jordan puede ser robada. ¿Quiere contar algo más, maestro Luis Enrique? Yo, Jordan, de verdad, no sabes cuánto me duele esto, de verdad. Vamos a ver, vamos a ver si la voz de Jordan se queda en competencia. La opción de robo, entrenadores, se abre ahora. Entrenadores, no va más. Hasta aquí llega la participación de Jordan en la competencia. Suerte, compañero, a vencer esos nervios y a trabajar en ello. No pasa nada.